El proyecto duró más o menos tres años. Las motivaciones fueron justamente los cambios constantes de Iguazú, la pregunta de cuáles son las raíces que quedan, cuáles son las raíces que se mantienen. Y la investigación de mi viejo justamente viene a introducir en el libro una riqueza excepcional, ya que él, con su posibilidad de entrar en el Parque Nacional, ha podido hacer una investigación en la cual él puede, tal vez, dar respuestas a la misteriosa reducción de Santa María del Iguazú, una reducción en la cual ya investigó Luis Honorio Rolón, con el cual mi viejo, una vez charlando y bromeando, dijeron, hay que ir a encontrarlas en algún momento. Entonces ahí fue que esa historia se ve entrecruzada con nuestras problemáticas de todos los días. Yo siempre insisto que este libro es como si fuese una invitación a comer un asado un sábado, a jugar un fútbol el domingo, o a tomar un tereré, o a salir a la noche y contar una historia. Es esa, desde esa clave, la que uno hace una invitación a todo iguazuense porque uno escribe un libro también queriendo leerlo, uno escribe diciendo esto es lo que me gustaría leer, y a mí me gustaría leer de Iguazú, a mí me gustaría leer de mi historia, de lo que me pasa a mí, de las callecitas, de la Brasil, de la Misiones, de la Núñez, de la Victoria Aguirre, y de la historia. Es decir, quién fue Álvar Núñez, quiénes fueron los jesuitas, cómo fue la época yerbatera maderera en Iguazú, y cómo llegamos a esto, cómo llegamos a esta ciudad galopante, creciente, con un reverdecer, y bueno, que cada uno pueda reflexionar y dar su respuesta al respecto. Realmente muy bien ilustrado, por eso el título, Volviendo a Casa. ¿Cuándo es la presentación? La presentación es el viernes 8, en la Barranca Pab, vamos a contar con, bueno, muy cercanos amigos como Sebastián Borcos, que es el escritor del Puñal Escondido, que va a estar disertando, con el Gurí Méndez, que es el director de Cultura de Bajay, un guardaparque retirado, que conoció de muy de cerca a mi viejo, que también va a dar su testimonio. También va a estar Cosa Nostra, haciendo su show de títeres, y también va a estar Tomasito González en el Arpa, musicalizando en ese momento. Así que bueno, va a haber mucha otra gente, es una invitación, esto es abierto a todo público, a todo el que quiera, a todo el que tenga ansias de compartir, ansias de compartir historias, por favor que se acerquen, porque esta es la instancia, ¿no? Es la instancia donde la idea es nuclear a los que somos de Iguazú, y que podamos mostrar y construir entre todos este Iguazú, o esta imagen de nosotros mismos. Porque yo creo que cada vez más nos estamos mirando hacia nosotros mismos. Los Iguazúenses estamos pensando qué es el Iguazúense. Y eso también da respuesta, ¿no? Volviendo a casa es esa pregunta por las raíces. Los esperamos mañana, viernes entonces, a las 8, ¿no? El 6 de julio, donde, bueno, abierto a toda la comunidad, a todo aquel que busque compartir, ¿no? Historias, música y arte. Gracias. 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 Gracias.